La verdad que el partido con San Martín, la verdad que fue un partido complicado porque sabíamos que San Martín venía de unos no buenos resultados pero intentó jugarse del todo contra nosotros pero la verdad que pudimos sacar resultados adelante y el partido con Celsiano también fue un partido complicado porque tuvimos uno menos y la verdad estuvieron ellos muy cerrados y no se pudo, la verdad intentamos por todas las formas pero la verdad que no se pudo, no se pudo entrar ni entró la bola en ese partido estamos claros con lo que quiere el profe Mosquera cada día hacemos las cosas de la mejor manera en el entrenamiento nos estamos acopiando muy bien pero a veces tienen que salir individualidades para poder resultar en goles no creo que con Valencia Universidad hicimos un partido amistoso pudimos analizar un poco al rival pero nada, toca trabajar durante la semana y sacar los tres puntos que la verdad que necesitamos el objetivo sigue, sigue en pie por eso trabajamos el día a día y vamos a hacer todo lo posible para estar allá arriba que es lo importante que todos queremos Fuerza a crecer